Gracias, señor Llorente. Necesitamos un bello floreo para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A los pocos chocantes! ¿Qué le parece, doctor Caldas? Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Con toda la información legislativa, como siempre, sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana, recordar y agradecer a quienes son donantes de sangre vital para salvar vidas en este Día Mundial del Donante. Saludo a mis colegas en cabina, Luz Helena Salgado Muñoz y en la producción, Edgar Segura Romero. Buenos días, compañeros. Saludamos también a quienes en estos momentos entran en sintonía y se conectan en las diferentes plataformas virtuales, en donde nos encuentran como Senado Colombia, en Facebook y en YouTube y en Twitter. Somos arroba Senado Goco, siempre con el numeral Voces del Senado. Voces del Senado. Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado, encabezada por el presidente de la Corporación, Ernesto Macías Tobar. Primer vicepresidente, Eduardo Pulgar. Segunda vicepresidenta, Angélica Lozano Correa. El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamán Carragí. Estos temas fueron noticia esta semana. Los integrantes de la Comisión de Paz respaldaron las acciones del gobierno y clamaron por medidas especiales para protección de líderes sociales desmovilizados y exmilitares. Los veteranos de las fuerzas militares y la policía gozarán de una especial protección para evitar situaciones lamentables, como las del abandono, que en la actualidad padecen. Niños menores de cinco años y sus madres tendrán especial protección y acompañamiento del Estado como consecuencia de un proyecto de ley aprobado en la Comisión Primera del Senado. Con el propósito de cortar la brecha social en Colombia, el Senado aprobó una prima económica adicional que se haría efectiva de manera progresiva en nuestro país. La elección del alcalde mayor será en segunda vuelta para lograr mayor representatividad de la ciudadanía. Acuerdos de bancada se sostienen para elección de nueva mesa directiva este 20 de julio. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado. Los miembros de la Comisión de Paz rechazaron los asesinatos de líderes sociales y excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia durante lo que va corrido del año. En un documento, la Comisión de Paz expresa que estos hechos enlutan la continuidad de los acuerdos de paz. El presidente de la Comisión de Paz, senador Ruey Barreras, inició la sesión rechazando rotundamente la muerte de excombatientes y líderes sociales. Asimismo, las amenazas a quienes están acudiendo a la JEP y acompañan la declaración del presidente Iván Duque, en donde asegura que se deben fortalecer las medidas de seguridad para proteger la vida de quienes decidieron dejar las armas. Lo primero es que la Comisión de Paz rechaza todas las muertes que vienen ocurriendo en Colombia, particularmente rechaza la muerte reciente denunciada por el senador Guillermo García y por otros miembros de la Comisión, de policiales y de soldados, tanto en Nariño como en Arauca, a manos del ELN, muertes también aleves y cobardes que rechazamos por unanimidad. Rechazamos la muerte de los reincorporados, de los dos que fueron asesinados ayer, que se suman a 146 personas que dejaron las armas. De igual manera, la Comisión de Paz rechazó las agresiones verbales al presidente de la República en su reciente visita al Reino Unido. Esas agresiones verbales, como todas las agresiones verbales que se presentan, incitan a más polarización y a más violencia. Nadie en esta Comisión de Paz se queda por fuera de ese rechazo y todos suscribimos la certeza absoluta de que la persona del presidente Iván Duque es un hombre que tiene sus manos limpias de violencias y, por supuesto, esa agresión verbal es rechazada por unanimidad. Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal, del Partido Político Centro Democrático, le pidió a la Fiscalía General de la Nación que sean expuestas públicamente las razones del por qué y quiénes asesinan a los líderes. Yo leí un informe que presentó la senadora Paloma Valencia y yo quiero llamar la atención en que esos hechos están reflejándonos unas cifras. Esas cifras son vidas humanas. Detrás de cada cifra hay una lectura. Por eso nosotros le pedimos a la Fiscalía General que los casos que superan, además, más de la mitad de estos homicidios, sean expuestos públicamente. Tenemos que saber por qué los asesinaron y quién estuvo detrás. De esta forma se evitan toda clase de contiendas o de argumentaciones, además denigrantes, de decir que es contra un partido, que es contra otro, que es izquierda, que es derecha. No. Es una lectura la que nos da las cifras obligada para poder, a través de ese diagnóstico, generar una política por parte de las entidades del Estado, no solo del gobierno. Ese es mi llamado. Hay claridad, además, de que en la mayoría de los territorios antiguamente ocupados por las FARC es donde se presenta el mayor número de homicidios. Hay una atomización de grupos ilegales. El narcotráfico está en su nivel más alto. Y yo creo que todo este conjunto de variables tiene que ser analizada, pero que el público la lea, que no sean banderas ni políticas ni ideológicas. A su turno, el senador del partido de las FARC, Pablo Catatumbo, afirmó que la guerra debe terminar para construir un país en paz y que desde el Congreso invitan a cumplir los acuerdos de paz. Queremos declarar que nosotros nos duele en el alma la muerte de cualquier colombiano. Nos duele que se sigan asesinando exguerrilleros, que se sigan asesinando líderes sociales, líderes sociales y policías y soldados. La guerra debe terminar para construir un país en paz. Pero en los últimos días hemos venido observando que van más de 142 asesinatos de exguerrilleros que dejaron las armas. No eran un número, eran personas de carne y hueso. En la última semana han muerto siete. Jorge Enrique Sepúlveda en Tierra Alta, Córdoba. Waldo González en Urrao, Antioquia. Carlos Miranda en La Macarena, en El Meta. Rafael Alberto Polindara en El Tambo, Cauca. Alexander Salla Palacios en Tumaco, Nariño. Y en el día de ayer, Antier, más bien asesinaron al exguerrillero y defensor de derechos humanos, Anderson Pérez en Caloto. Y a Daniel Esterilla. Pero también hemos escuchado al senador Realpe aquí denunciar el asesinato de una personera en Samaniego. El asesinato de dos policías en Cumbal, soldados en Arauca. Todo eso nos duele porque nosotros estamos comprometidos con la paz. Hemos hecho un llamamiento al señor presidente de la República, con todo respeto, de que se convoque de manera urgente la Comisión Nacional de Garantías para que estudiemos en conjunto, para que el Estado asuma una política, una estrategia para combatir este flagelo. Al terminar la sesión, la Comisión de Paz invitó a las autoridades a proteger a los líderes y comunidades amenazadas, cumpliendo con las garantías constitucionales y con las medidas previstas en el Acuerdo de Paz para las Comunidades Campesinas, e impedir que bandas criminales y narcotraficantes tengan el control en los territorios en los cuales tenía presencia la exguerrilla de las FARC. Voces del Senado La ley del veterano pasó a su cuarto debate. La misma busca recompensar a los hombres y mujeres que hicieron parte de las fuerzas militares y que hoy están en abandono. Según el autor de la iniciativa El Senador, José Luis Pérez del Partido Cambio Radical, el Ministerio de Defensa financiaría el proyecto y se busca que todos los ministerios se articulen para que brinden beneficios a los veteranos de la guerra. Más detalles al respecto en la voz de Luz Helena Salgado Muñoz. Para reconocer, exaltar y agradecer a más de 30.000 uniformados que pertenecieron a las filas de las fuerzas militares y de la policía y que hoy son los veteranos de la guerra, la misma que por más de 50 años atravesó Colombia, el Senado de la República aprobó el primer proyecto de ley que los incorpora al sistema para brindarles atención asistencial en salud, educación y créditos. En voces del Senado, el autor de la ley del veterano, el senador José Luis Pérez del Partido Cambio Radical. Primera ley en Colombia que busca reconocer, exaltar y agradecer a los veteranos en Colombia de las fuerzas militares y de policía que en el ejercicio de sus funciones hayan tenido que vivir el rigor de la guerra, la confrontación armada con grupos irregulares e inclusive la acción contra los terroristas en Colombia. ¿Cuántos son? Bueno, hoy no tenemos un número determinado en la actualidad, pero puede superar el número de 30.000 veteranos hoy en Colombia. Ellos y sus familiares serán precisamente empadronados, serán incorporados a ese sistema de veteranos y también se les va a crear un fondo que con recursos propios del Ministerio de la Defensa van a atender necesidades básicas en calidad de educación técnica, vocacional, tecnológica y universitaria. Al mismo tiempo se va a buscar acuerdos con la banca en Colombia para que puedan acceder a créditos rápidos, blandos y oportunos especiales para los veteranos. Como también se va a procurar tener una especial atención en materia de salud que hoy no la tienen y están abandonados o parcialmente abandonados. Especialmente buscar atención en salud integral, pero más en temas psicológicos. ¿Los recursos para esta ley de dónde van a salir? Bueno, son recursos del Ministerio de Defensa, en donde se va a crear el fondo con recursos propios, pero se está buscando en la ley que se transversalicen todos los ministerios, incluida la Presidencia de la República, que está de acuerdo, para efectos que las líneas de acción, de beneficio de cada uno de los ministerios estén ligadas a los veteranos. Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda esté ligado a los veteranos. El Ministerio de Fomento y Desarrollo Económico, en que ellos tengan la oportunidad de crear empresas, fomentar empresas, generar ingresos adicionales. En fin, el de las PIC también. Es decir, que todos los ministerios se transversalicen y se encuentren en la posibilidad de otorgarle beneficios a los veteranos. Acaba de pasar en plenaria de Senado. Esperemos que curse trámite en la Cámara, que ocurra lo mismo, que haya solidaridad por todos los integrantes de la Cámara de Representantes, para efectos de que pase a sanción presidencial y a su publicación para que sea ley de la República. ¿Y si dan los tiempos? Por lo menos la dejamos aprobada antes del 20 de junio, o sea que en el segundo semestre, con toda seguridad, será ley de la República. A su turno, la ponente del proyecto, la senadora Paola Holguín, del Partido Centro Democrático, dijo que la ley del veterano también beneficiará a aquellos hombres que prestaron el servicio a la patria durante 20 años. Agregó que el proyecto es una promesa de campaña del partido de gobierno. Para nosotros es importante hacer lo que hacen los estados democráticos, que es establecer programas para sus veteranos de la fuerza pública, donde se trabajan temas de educación, atención en salud, crédito, fomento para que las empresas les faciliten el acceso a empleo, porque muchos salen muy temprano en un segundo retiro con 20 años de servicio a la patria. El pueblo colombiano está confundido en estos momentos porque creen que los hombres de las fuerzas militares de Colombia tienen los mejores beneficios en Colombia, y vemos que no es así. No es así, mire, de hecho, los miembros de nuestra fuerza pública son altamente vulnerables, ellos están jugándose la vida por los colombianos, ellos se someten a jornadas extenuantes, a unos grandes niveles de estrés, de riesgo, de su salud, y nosotros lo mínimo que podemos hacer es lo que se hace en cualquier democracia, que es brindar un programa especial integral de atención a quienes les sirven a las almas de la región. ¿Esta ley va a ser extendida a los primeros familiares de primeros grados de consanguinidad? Así es, es una ley que busca atender a los veteranos de guerras internacionales, a quienes han servido en Colombia, están haciendo uso de buen retiro, a quienes se retiran por temas de invalidez y a su núcleo familiar. La ley quedó aprobada y en el segundo semestre de este mismo año, será sancionada por el presidente de la República, Iván Duque, quien en campaña le prometió a los veteranos de la guerra mejorar su situación. En casa se establecen normas, límites, las reglas del juego. En casa se promueve el bien común y el desarrollo de sus integrantes. En casa nos tratamos con respeto y tolerancia, somos honestos y comprometidos, servimos con gusto. Aquí en el Senado es igual, el Senado la casa de todos. Cuando hablo del Senado, hablo de mí. Senado de la República de Colombia, mi Senado, nuestra casa. Niños en Colombia no podrán ser entregados en hogares sustitutos o a bienestar familiar. Ley de la Comisión Primera pasa a plenaria y busca eliminar procesos penales que agudizan la crisis de los menores abandonados. Hernando León Banega nos informa. En Colombia, los niños son entregados, donados o abandonados en diferentes hogares y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Recién nacidos o un poco mayores, una nueva ley aprobada de manera unánime en la Comisión Primera del Senado prohibiría esta práctica. El senador Temístocles Ortega, de Cambio Radical, y su análisis de esta protección a los menores indefensos. El alcance de la protección de las mujeres embarazadas y, por supuesto, de los niños recién nacidos. Lo que tiene el Estado hasta ahora es una protección deficiente que no impide que madres en embarazo y en estado de puerperio después del parto tengan las condiciones para estar junto a sus hijos, verlos crecer, alimentarlos, hacerlos hombres y mujeres de bien, por razón de la ignorancia de la pobreza, de la marginalidad. El Senado de la República consiguiera que esa gestión que debemos ya prevenir y ofrecerle a estas madres embarazadas y después del parto condiciones para que el Estado les ayude a la manutención de sus hijos y evitar que de esa manera ocurra lo que infortunadamente ha sucedido con frecuencia es que dejan a los niños en manos de bienestar familiar o de terceras personas. Es una protección que el Estado está ofreciéndole mucho más eficaz a las madres embarazadas en el estado de puerperio y, por supuesto, a la niñez colombiana. ¿Eso significa que se van a dar unas condiciones de salud, de educación y van a crear establecimientos o lugares en donde esa probabilidad de que sean personas de bien se pueda reflejar, se pueda seguir? Evidentemente, mayor atención, mayor atención del Estado a las mujeres en ese estado de embarazo y, por supuesto, a los niños. Y, por supuesto, evitar que sea el derecho penal que se encarga de estas acciones. Cuando las madres tienen la necesidad, en razón a su sucesión económica, de entregar a los niños a bienestar familiar, lo que nunca debería ocurrir, una sociedad debe proteger que esto jamás ocurra, pero cuando se trata de esos casos que no es el derecho penal que los trate, nada sirve enviar a una señora de estas a la cárcel, separarla de su niño, eso crea el trauma en ella y el trauma en el niño. Entonces, esos temas solo el Senado aprobó para darle mayor protección a las mujeres en las circunstancias y a las niñez. Voces del Senado El proyecto de ley que busca la prima legal para la canasta familiar y que beneficia a 7 millones de trabajadores que devengan entre 1 y 3 salarios mínimos, autoría de los senadores Álvaro Uribe Vélez y Gabriel Velasco del Partido Centro Democrático, pasó su estudio en la plenaria del Senado. La ampliación de la información con Luz Helena Salgado Muñoz. El Senado de la República, en su recta final, aprobó en segundo debate el proyecto de ley de la creación de la prima legal para la canasta familiar, el valor de medio salario mínimo legal vigente. Así lo explicó el autor de la iniciativa, el expresidente y jefe del Partido Centro Democrático, senador Álvaro Uribe Vélez. Desde diferentes aproximaciones doctrinarias y filosóficas, el Senado ha aprobado unánimemente en segundo debate esta prima extra. Cinco días adicionales de prima para pequeños trabajadores de pequeñas empresas, diez adicionales para trabajadores de medianas empresas y quince de salario mínimo prima extra adicionales para grandes empresas. Nosotros en el Centro Democrático pensamos que el país necesita menos impuestos, más salario. Ya se rebajaron los impuestos para las empresas, se crearon incentivos en el plan de desarrollo y ahora ha venido esta respuesta a los trabajadores colombianos. La mitad se aplicaría en el año veinte, la mitad en el año veintiuno y la totalidad, que es más o menos cuatrocientos mil pesos de hoy por año en la gran empresa, se aplicaría en el año veintidós. Nosotros pensamos que Colombia necesita menos impuestos, un Estado totalmente austero, de una gran unidad de trabajadores empresarios, sin odio de clase, en una economía fraterna para jalonar este país hacia adelante. Por eso se ha aprobado por todas las bancadas este proyecto que tuvo como ponente en nombre del Centro Democrático al Senador Gabriel Velasca. Los alegra mucho y esperamos que tenga buen suceso en la Cámara. Según el ponente del proyecto, el senador Gabriel Velasco con la iniciativa se busca mejorar las condiciones de la clase trabajadora colombiana, que devenga entre uno y tres salarios mínimos, entre los que se encuentran 190 mil empleados oficiales. La cifra que debe desembolsar el Estado es de 100 mil millones de pesos y el sector privado de 1.6 billones de pesos. Según el congresista Gabriel Velasco, el país es considerado de ingreso medio a nivel internacional, debido al alto crecimiento de la clase media que hoy es superior a la población de bajos ingresos, pero que no se siente cobijada por los beneficios tributarios ni por los subsidios que brinde el Estado. Primero en marzo y el segundo en septiembre. Las empresas pequeñas y microempresas pagarán 5 salarios al año, las medianas 10 salarios al año y la gran empresa 15 salarios al año. La vigencia de la prima entrará de manera gradual. El primer año después de promulgada la ley, se pagará la mitad de la prima. Si son 15 salarios, será 7 y medio. Si son 10, serán 5. Si son 5, serán 2 y medio. Al año siguiente, la otra mitad. Y en el 2022 ya se pagará completa. Digamos, esa es la mecánica de la prima que van a disfrutar los colombianos, la clase media trabajadora colombiana, a partir de la promulgación, esperando un buen transcurso de la ley en la Cámara de Representantes. Aunque el proyecto no ha caído bien en el Ejecutivo, el autor, senador Álvaro Uribe Vélez, jefe del Partido de Gobierno, afirma que se dará reducción tributaria a las empresas, que buscan aumentar la competitividad y dinamizar la creación de nuevos empleos formales. Voces del Senado Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como arroba senado gotco, y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. El senador liberal Lidio Arturo García Turbay se mostró de acuerdo con la propuesta del Partido Conservador e incluir una papeleta en las próximas elecciones del mes de octubre para consultar a los padres de familia si están de acuerdo con que se regule la venta y distribución de estupefacientes en los alrededores de los planteles educativos, situación que está incitando a los jóvenes a caer en el mundo de las drogas. Me gustaría saber qué piensan los colombianos con respecto a ese último fallo. De verdad que nosotros tenemos que prevenir el consumo de drogas en Colombia, sobre todo en los jóvenes, que estamos muy preocupados por todo lo que nos está pasando. Yo creo que no es una mala iniciativa. Los colombianos deben decidir, los padres de familia deben decidir si quieren que el consumo sea libre prácticamente en todos los sitios. El congresista bolivarense García Turbay dijo además que los acuerdos de las bancadas de los partidos políticos con asiento en el Senado de la República se sostienen alrededor de su postulación para ser elegido el próximo 20 de julio como presidente del Senado de la República. La verdad pues hay un acuerdo con todas las bancadas. Pienso que va a ser respetado para el próximo 20 de julio. Yo fui escogido como candidato del Partido Liberal Colombiano para la presidencia del Senado de la República y pues esperemos en Dios que todas las cosas salgan bien, todo va muy bien, los acercamientos con cada una de las bancadas y pues esperamos poder tener el día 20 de julio la decisión mayoritaria del Congreso de la República. Yo pienso que sí. La verdad es que si tengo esa bonita oportunidad después de haber hecho una carrera política de más de 25 años en el Legislativo colombiano, pues quiero tener la oportunidad para hacer una presidencia garantista, una presidencia con independencia sobre todo y que permita que el debate se haga de la mejor manera y con el respeto entre los colegas. Entonces tenemos que esperar el día 20 de julio a que la mayoría del Senado de la República tome la decisión. He recibido el respaldo de todos los cuatro partidos de Centro, de Centro Democrático también y de los alternativos. Yo pienso que sería algo histórico si eso se llega a dar, si llega a suceder, sería una votación histórica, pero como te digo, se sigue haciendo el trabajo. Mañana ya salimos, terminamos legislatura y toca un mes bastante arduo para visitar a cada uno de los compañeros de sus regiones. Puntualizó el senador Lidio García Turbay que proyectos como la Reforma a la Justicia y la Reforma Política serán prioridad en la próxima legislatura y desde ya anunció que se ha venido tratando el tema con las altas cortes y con la nueva ministra de Justicia, la barranquillera Margarita Cabello. Bueno, sí, bienvenido a esos proyectos que son de tanta trascendencia para la política nacional. Hemos estado haciendo acercamiento con el tema de la reforma a la justicia, con las altas cortes y con todos los actores interesados en que se haga una reforma ajustada a lo que el país necesita. Indudablemente hay un nuevo ambiente. La ministra nueva de la justicia ha tenido un acercamiento mucho más frontal, un lobby más cercano con el Congreso de la República y con la próxima mesa directiva. Yo pienso que eso va a ser muy benéfico para que la reforma pueda darse, para que las cosas puedan salir de la mejor manera. Voces del Senado Diversas interpretaciones generó en el Senado la reforma a la elección en segunda vuelta del alcalde de la capital del país. Según algunos legisladores, la administración de la ciudad tendría un desarrollo diferente. Carlos Andrés Trujillo, senador del Partido Conservador, considera que se fortalece la democracia. Tiene un gran significado en el fortalecimiento democrático de la ciudad capital de nuestro país. Se pueda tener una mayor legitimidad por parte de quien vaya a gobernar los destinos de la misma. Al tener la posibilidad de una segunda vuelta, tendría mayor legitimidad porque alcanzaría en una segunda vuelta un mayor respaldo ciudadano. Porque los últimos gobiernos han carecido de legitimidad en cuanto han sido elegidos en una ciudad capital como Bogotá con un porcentaje mínimo de los que acuden a la cita democrática. Las mayorías en el Congreso de Colombia vemos con buenos ojos que esa segunda vuelta a partir del 2023 sea una realidad y que la segunda vuelta en la ciudad capital se dé para que, como le reitero, tenga una mayor legitimidad quien goberne los destinos de la capital del país. La ministra del Interior y ministra de la Política Nancy Patricia Gutiérrez también manifestó su punto de vista en cuanto a la elección del alcalde de la capital del país en segunda vuelta. Mayor representatividad los últimos alcaldes de Bogotá han salido elegidos con una tercera parte de los votos. En cambio, una segunda vuelta permite que realmente un candidato recoja una mayoría que represente a la población. Esa es la gran ventaja. Yo creo que un candidato que recoja las mayorías también recoge el sentir de la comunidad. Hay mucha gente en Bogotá. El alcalde tiene que ser una persona que interprete a la mayoría y por eso es importante que haya una serie de acuerdos y coaliciones en una segunda vuelta. La claridad de la norma de elección del burgomaestre de la capital de Colombia obliga a futuro que los recursos económicos que se utilizan en las elecciones se reflejen en los porcentajes de electores que participen de una verdadera representatividad ciudadana. Rubi Chagui, del Centro Democrático y su opinión. Buscamos es que una ciudad como Bogotá, que es la capital donde se mueven tantos y tantos votos de colombianos, donde, digamos, los sitios tienen un presupuesto grandísimo, pues un alcalde no solamente se ha escogido con el 20 o el 30% de la votación, sino que cuando no se llega al 50 más 1 o al 40% con una distancia del 10% con el segundo, se vaya a una segunda vuelta. ¿Eso qué va a significar? Pues una oportunidad de elección más seria y a conciencia por parte de la gran ciudadanía de Bogotá que es bastante amplia. Estamos hablando de casi unos 8 millones de colombianos que vivimos aquí en Bogotá. Cambio radical con el senador Rodrigo Lara dejó su apreciación de lo significativo de hacer hoy una reforma para el futuro de la elección del alcalde mayor sin medir las consecuencias. Yo veo a muchos sectores de la centro-derecha promoviendo esto con la idea de frenar a la izquierda. El día de mañana la izquierda crece mucho y la única manera que va a tener la derecha para derrotar a la izquierda va a ser que no exista segunda vuelta. Entonces, lo que hoy le sirva a la derecha puede que mañana sea justamente el verdugo de la derecha. Entonces, yo no veo que esas reformas coyunturales de verdad le sirvan mucho al país. Y en segundo, la segunda vuelta para alcaldes y gobernadores debe estar atada básicamente a la capacidad del alcalde para ser el líder de su lista de consejo de asamblea de tal manera que arrastre a sus diputados y arrastre a sus concejales. Donde existe la segunda vuelta para los gobiernos locales existe justamente para elegir a los consejos también y a las asambleas porque se entiende que como eso es una corporación administrativa el consejo no es como el congreso que hace control político sino que busca coadministrar y cogobernar pues espera que el alcalde pueda llegar con su mayoría y no como hoy que eso llegan con un mosaico de concejales y de diputados que terminan siendo microorganizaciones electorales y desastroso. Voces del Senado Finalizamos la emisión del día de hoy recuerden si tienen alguna duda sugerencia queja reclamo o comentario sobre los temas legislativos nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado arroba senado punto gov punto com Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de prensa Raquel Gutiérrez Vizcaíno la coordinación de Marisa Pardo Roja la producción de Edgar Segura Romero en el trabajo periodístico que les habla Luz Helena Salgado Muñoz Hernando León Banegas y Estefanía Lozano Bamón un feliz sábado y no olviden nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana somos Voces del Senado Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia en la República de Colombia en el país de Colombia en el país en el país de Colombia